Música Mujer que te olvide, si en el alma te llevo prendida Ilusiones, tan solo ilusiones, del pasado recuerdos quedaron Cicatrices tan grandes que nunca, otros labios jamás han borrado He perdido y no pido rebranchar, con un legado dejaste mi orgullo Y aunque digas que ya no me quieres, yo si voy a seguir siendo tuyo Música 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 Música